Tal vez te olvides de mí No, de una promesa viví Hoy ya no puedo seguir creyendo en ti En cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirá Un eterno suspirá Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Y estaré en tu piel No podrás olvidar No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Gracias por ver el video.